Cuando mi amor será tuyo Anhelo mucho tenerte Anhelo mucho tenerte Cuando mi amor será tuyo Cuando mi amor será tuyo Anhelo mucho tenerte Anhelo mucho tenerte Cuando mi amor será tuyo Del viento escucho un murmullo Y algo en mi vida me advierte Pues cuando alumbre el cocuyo Es que anda cerca la muerte Hay calavera, calaverita Y hay calavera, calaverón Si tú me quieres, dímelo ahorita Antes que muera mi corazón Mi amor entero, profesor Mi vida, mi alma te espera Mi vida, mi alma te espera Mi amor entero, profesor Mi amor entero, profesor Mi vida, mi alma te espera, mi vida, mi alma te espera, mi amor entero profesor. Pues tu mirada sincera, que causa gran embellezo, de tu boquita un gran beso, me ha de volver calavera. Ay, calavera, calaverita, ay, calavera, calaverón, si tú me quieres, dímelo ahorita, antes que muera mi corazón. Al aire lanzo suspiros y mi alma tuya se entera, y mi alma tuya se entera, al aire lanzo suspiros. Al aire lanzo suspiros y mi alma tuya se entera, y mi alma tuya se entera, al aire lanzo suspiros. Por ti he llorado mil ríos, que ha sido larga mi espera, si tus ojos no son míos, prefiero ser calavera. Ay, calavera, calaverita, ay, calavera, calaverón, si tú me quieres, dímelo ahorita, antes que muera mi corazón. Eso fue la calavera de autoría de mi compañero Joel Ramírez Rueda.